¡Hey! ¿Cómo están? Uno de los sellos que más nos gustan, del cual hemos hablado muy bastante, debo reconocer, aceptar, es el Número Group. Número Group que tienen pues estas series de Bosco, el de Soul, Funk, que bueno, tenemos aquí en la tienda. Pero bueno, pues también han explorado sonidos que no necesariamente caen en el catálogo de la tienda, pero que bueno, pues han hecho esas exploraciones. Tienen una selección de White Zombie, por ejemplo, de los Boscox. Y bueno, pues tiene un catálogo muy amplio, con muchos sonidos. No necesariamente todo lo que tenemos en la tienda es lo que ofrece el Número Group. Y bueno, justo hace unas semanas me encontraba escuchando un playlist del sello, en donde bueno, pues de alguna forma me puedo dar cuenta que va saliendo o que se me haya escapado, ¿no? Para pedirlo y tenerlo aquí en la tienda. Y justo me topé con un track que me di cuenta que me recordaba a Howe Class. Y precisamente era lo que se conoce como un basic track de Howe Class. Me di cuenta que el Número Group había editado precisamente este 12 pulgadas hace unos meses de Howe Class, de Blondie. Y bueno, pues justo es una rola muy importante para Blondie. Es una rola muy importante. En ese momento en donde pues bandas de rock y punk tuvieron su coqueteo, su escarceo con la música disco, justo antes de que en los Estados Unidos sucediera esa noche funesta en el parque Comisky en Chicago, donde se molieron, se destruyeron, pues muchas ediciones de música disco. Ahora, pues este disco de Howe Class, de Blondie, editado por el Número Group, documenta la historia de la rola. Bueno, yo no sabía, pero hay un par de versiones anteriores a Howe Class que son como, bueno, pues por supuesto los antecedentes de la misma, antes de que se convirtiera en una rola disco. Hay un par de versiones, una se llama The Disco Song y la otra se llama Once I Had A Love. Ambas con su funkiness, pero definitivamente no son unas canciones que caen en la canasta de música disco. Y bueno, justo el basic track que escuché, pues es el Roland, ese programado, que pues es parte fundamental del Howe Class original de Blondie y que uno puede dar esa estética disco. Esta edición también trae un booklet con un ensayo acerca de esta evolución de la rola y la edición trae el Howe Class, la versión disco larga, la versión disco instrumental larga, trae ese basic track, como les digo, las dos rolas que anteceden a la versión final de Howe Class y también trae un remix de Chef Petty Boon, un remix disco de Chef Petty Boon, Chef Petty Boon que es pues una leyenda dentro de la producción de finales de los 70, principios de los 80. Si ustedes revisan muchos de los discos más importantes de esa era, Chef Petty Boon en algún momento aparece. Si revisan también, por supuesto, la obra de Madonna, pues ahí también Chef Petty Boon juega una parte muy importante, sobre todo al principio de su carrera. Y bueno, pues ese basic track que les he hablado, la verdad no sé si estaba bajo, si era porque estaba bajo la influencia de algún enervante, pero bueno, pues la neta es que me voló la cabeza cuando lo escuché, de ahí que decidiera pues traer varias copias de este 12 pulgadas que documenta la historia de Howe Class de Blondie. Tenemos más cosas del número group, pero bueno, pues esta es la recomendación de esta semana, la historia de Howe Class de Blondie, edición del número group. Nos vemos la próxima semana, espero que les haya gustado esta recomendación, si pueden compártanla y chido, bye. Howe Class de Blondie